Soy gallo de Sinaloa, no voy a dar varios paletes No es porque yo les presuma que sigue la buena suerte A lo que yo me dedico traigo cerquita la muerte Yo me la paso en las sierras, ciudades y rancherías Y si dicen que aún sale, no busca la policía Me vuelvo a estar unido para perder los días Los de la DEA me persiguen por remisión de permiso Se llevan la mejor parte, si hay algún descovizo Los libros nunca las que van, la mayoría son más hijos Yo traigo un cuerno de chivón y un asco perro y bonita Me limpian bien el camino y del peligro me quitan Si me venen no aprieto, luego una muerte morir Amigos, este cruz barrio se fue en el norte y oriente Porque los han detenido, corrieron con buena suerte Otros están en el sur, porque confían en la gente Si a alguno le quieren traer Es peligrosa la cosa Cuando es el hombre formar una siembra, cosecha y la goza Más, si se vuelve culebra, no voy pronto a traer a la boca